En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios, de la Iglesia Ortodoxa en América, Diócesis de México. El Evangelio para Julio 13, 2018, de San Mateo. Mantenernos puros. Dijo Jesús a sus apóstoles, Miren, yo los envío como ovejas entre lobos. Sean audaces como serpientes, pero manténganse puros como palomas. Y cuidado con la gente, porque les entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o cómo lo van a decir. En aquel momento, se les dará lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de vuestro Padre que lo hará por ustedes. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se revelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, de este evangelio tan hermoso que hemos escuchado, quiero rescatar esta palabra que en la mayoría de nuestras Biblias no está. Manténgase puros como palomas. En algunas de las Biblias dice, sean inocentes, sean sencillos. Pero la palabra griega se refiere a ser puro. A ser puro. Ser audaz y ser capaz de ver al demonio a los ojos, reconocer la maldad. Pero el límite de nuestra actuación, de nuestra actuación, es mantenernos puros. Puros como una paloma. ¿Es acaso fácil? Hay esta sede apostólica romana, que hasta hace poco se tenía a sí misma como las ochetas perfectas. La sociedad perfecta. Y es que también es una tentación que dentro de los ortodoxos puede dar. La tentación, primero que nada, de suponernos que somos santos. Para ello, dentro de la ortodoxia, está la oración del corazón. Señor Jesús, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Es algo que se nos da como herramienta para recordarnos constantemente que nosotros delante de Dios, seamos quienes seamos, seguimos siendo pecadores. Creo que ahí hay una gran diferencia, una enorme diferencia, en el pensamiento occidental, dentro de la iglesia, cuando se dice que estamos en gracia. Y estamos en gracia, entonces no tenemos pecado, entonces podemos acercarnos tranquilamente a Dios, etc. Es la tentación de la soberbia, contrario a la humildad. Cuando la Virgen María, la Santísima Teotocos, se acerca a saludar a Isabel, ella la alaba, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y la Virgen responde con ese hermosísimo cántico de María, donde dice, el poderoso ha mirado la pequeñez de su esclava, la humillación de su esclava. No se exalta a sí misma la Virgen. Y vaya que si hubiera una criatura, que pudiera exaltarse los querubines, los serafines del cielo, las potestades, los arcángeles, el más exceso de todas las criaturas es la Virgen. Ella no se exalta. En contraposición tenemos la soberbia, la soberbia que viene del demonio, aquella que nos hace pensar que somos santos. Que tenemos y somos dueños de la palabra de Dios, de la palabra del Señor. Que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra forma de mandar, esos son igual que si fuera Dios el que mandara. Bien, otras tentaciones, la del placer. Es curioso como con los israelitas vemos, precisamente, como los demonios vencen, dijéramos fácilmente, a aquellos hombres que habían sido intrépidos en la lucha contra los enemigos. A presentarse en la forma de mujeres seductoras, aquellos hombres fuertes caen bajo las redes de las mujeres seductoras extranjeras. Así que también el placer, pero no solamente el placer sexual, sino también el placer de la comida, que solamente puede ser controlado cuando nosotros ayunamos regularmente. Cuando aprendemos a controlar nuestro cuerpo, ayunando de manera ortodoxa los miércoles y los viernes, es más fácil para nosotros evitar esos placeres. La tentación del poder, cuantos de nuestros hermanos en el presbiterio, buscan realmente ir escalando. Ser canciller, ser vicario general, ser vicario episcopal, buscar ser un obispo auxiliar, un obispo, un cardenal, etc. Se va viendo como si fuera una cuestión de ir creciendo, cuando en realidad el crecimiento espiritual, que es el que tenemos que buscar, es el abajamiento, la kénosis. Y hablaré por último de la tentación de la riqueza, que también actualmente es algo tan difícil de poder evitar. ¿Cuántas veces vemos a diáconos, a presbíteros, no digamos obispos, queriendo utilizar los ropajes más hermosos, los zapatos, los artículos, las cruces más caras? Y de ahí para adelante, las computadoras más modernas, el automóvil mejor, y luego todo, hay quien todavía dice, es que la dignidad sacerdotal. Se les olvida y se nos olvida, y hay que recordarlos hoy un buen día, que el Señor nos dice, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Entonces, a eso hemos sido invitados. Oremos, hermanos, para que ninguno de nosotros caigamos en esas trampas del demonio, y aquellos que ya han caído o se encuentran en esa situación, puedan ser iluminados y reconvertidos. Tengamos todos una verdadera conversión hacia el ser verdaderamente cristianos. Y que aquel que es todopoderoso y que nos llama a la salvación, derrame su bendición en cada uno de nosotros hoy y siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!